El candidato 9 está en el escenario. Escuchad, este es Laerte, el profesor de violín. Colócate la viola en el hombro izquierdo. No, en el otro izquierdo. No sabía que había venido a dar clases a niños pequeños. Aquello es una olla a presión, no tienes ni idea. Tengo un alumno que es impresionante. Cuando empieza a tocar no puedes mirar para otro lado. ¿Como alguien que yo me sé? Quiero a mi hijo lejos de eso. Esto es un pentagrama y esto una clave de sol. Llévate el violín. Hola, ¿qué hay? Necesito hablar contigo. Bienvenido, profesor. El mes que viene es el cumpleaños de mi hija y me gustaría mucho que tocara. Abre la boca. Tengo que contarte una cosa. Es el cuarto enfrentamiento de la comunidad con la policía de los últimos dos meses. Conozco a los chicos que están aquí. Contacto y una mierda. Usted no está aquí por nadie. Tienes mucho talento, Samuel. Encontraremos una solución. Tienes mucho talento, Samuel. Tienes mucho talento, Samuel. Tienes mucho talento, Samuel. Gracias.